Entonces vamos a continuar donde dejamos esto. El día de ayer dejamos aquí listos los resultados y sin embargo yo quedé inconforme con este controlcito de acá. No me satisface que el usuario tenga que ingresar ahí uno, me sentí incómodo. Entonces me puse a revisar por allá un rato, a buscar y encontré que había una mejor manera de hacer eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Yo por acá tengo un pastelito y ya se los voy a explicar porque eso yo ya lo había hecho. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocarle, mis señores, vamos a colocar, vamos a reemplazar esa fila donde tenemos esa columna, perdón, donde tenemos ese cuadrito. Esto lo vamos a reemplazar. Ya les voy a decir por qué lo vamos a reemplazar. Listo. Acá. En esta fila que es donde tenemos el pasa uno. Voy a reemplazar esa fila y lo voy a reemplazar por esto. Se lo voy a colocar más grandecito para que nos quede más claro. Vamos a ponerle un input radio, pero vamos a ponerle un radiobutton HTML. O sea, no le pongamos uno ASP.NET. Pues de pronto con el ASP.NET también funciona, pero me funcionó con este que es radiobutton normalito, entonces no hay problema. ¿Cuál es el truco aquí? El truco es que yo defino con el mismo name los radiobutton que quiero que estén agrupados, o sea, que sean excluyentes. Entonces, si observáis, aquí tengo dos radiobutton que no me va a interesar el ID para nada. Hay un ID que se llama radio1 y otro ID que se llama radio2. Ese nombre a mí me vale nada, me vale madres. A mí lo que me interesa es este que se llama name. Y el name va a estar agregado, el name va a tener el name de los controles que va a tener el name de los radiobutton que yo quiero que estén agrupados uno con otro. Ahora, aquí en el value le colocamos el valor. Entonces, si pasa al equipo 1, le vamos a colocar un value de 1. Si pasa al equipo 2, le vamos a colocar un pasa de 2. Y le vamos a decir también que vamos a asumir una posición. Vamos a asumir que el que pasa es el 1. Pues, en caso de que haya empates, si el usuario no selecciona nada, asumimos el 1. Siempre, eso, está por defecto el 1. Entonces, de esa misma manera, vamos a colocarle el pasa 1. Entonces, también vamos a reemplazar este otro controlito de aquí. Y a este otro ya lo vamos a llamar el pasa 2. Que pasa al equipo, pues, el pasa del grupo del partido 2. De la misma forma, vamos a llamar aquí, este va a ser nuestro pasa 3. Entonces, vea que a mí los nombres de los radio no me interesan. Hasta, muy bacano porque ellos hasta solitos se van colocando. Y este que se llama pasa 4, va a ser también el radio. Entonces, vea pues como opera esto. Ahora, la idea era que teníamos, esto ya lo sabíamos pintar. El problema era como capturarlos en JavaScript. Como capturar el valor de esos pasas. Pues, que tiene un truquitito. Ya lo voy a mostrar. Entonces, luego de que los capturamos, ¿Cómo diablos sabemos quién efectivamente el usuario escogió? Si el usuario me escogió el número. Ah, bueno, esta cosa que llamaba solo uno. Esto ya me sobra. Esto lo puedo quitar, que eso ya no lo estamos llamando de ningún lado. Ese fue un intento ahí fallido de hacer las cosas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, cuando lo vayamos a capturar, vamos a decirle lo siguiente. No lo vamos a capturar como lo estamos capturando así. Pasa uno textos. Para capturarlo, hay una cosita. Por aquí ya lo investigué. Ya les digo cómo se captura. Yo ayer estuve preparando. Que yo hay veces quedo incómodo con cosas. Y cuando uno queda incómodo, dice, ¡Ela! No quedo satisfecho. Entonces, la forma de capturar estos pasas va a ser de la siguiente manera. Le vamos a decir que el pasa, en este caso el pasa uno. Y aquí le decimos, ¡Capture el input radio! Pero aquí le colocamos entre corchete la propiedad name. ¿Y qué name le pusimos? Le vamos a poner el uno. El que esté, ¡Check it! El que el usuario haya dejado checadito. Y eso le va a capturar el valor. Esa es la sintaxis. Tantito rebuscada. Para capturar los valores de eso. Entonces, de la misma manera, este se llama pasa uno. Este lo vamos a llamar pasa dos. Pasa tres y pasa cuatro. Obviamente, le cambiamos los nombres a las variables. Pasa dos, pasa tres, pasa cuatro. Y aquí donde dice pasa uno, pasa dos, pasa tres, pasa cuatro. Y listo, señores. Ya los hemos capturado. Y nos queda más bonita la interfaz. Vamos a arreglarle también el mensaje ese horrendo que le pusimos en la ventana. Por aquí le habíamos puesto un mensajito que decía. Si hay empate, aquí cambiémosle el mensaje. Ya no es coloquio uno. Si hay empate, coloquemos. Seleccione cuál es el equipo que usted considera qué pasará por penaltis. ¿Cómo penales? ¿Cierto? Penales. Ahí está. Vamos a probar lo que hemos hecho hasta el momento. Si le decimos ver en el explorador, vamos cualquiera, Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera, Avant Browser, lo que se atraviese. ¿Sí o qué? Vamos a ver cómo opera la cosa. Entonces, si yo le digo aquí que voy a ingresar resultados, me dice que está seguro sí. ¡Tarán! Vea cómo nos queda. ¿Mejora o no mejora la cosa? Más bonito, ¿cierto? Entonces, aquí le decimos. Si hay empate, seleccione cuál es el equipo que usted considera pasará por penales. Ah, bueno. Como ya el mensaje me quedó más gordito, tengo dos opciones. O ancho la ventana o le pongo más altico porque no quiero que el usuario tenga que hacer esto. Entonces, también de una vez, ya mis mis, pongámosle otro tantito de ancho a esa ventana, que es la que nos muestra la segunda ronda. Entonces, aquí donde decimos ingreso segunda ronda es esta, el hate. Pongámosle qué. ¿Será que con 50 de más ya nos queda muy grandota? Vamos a probar a ver esto. Echando a perderse, echando a perderse aprende. Vamos a ver, tirémosle aquí. Otra vez. ¿Está seguro? Sí. Está. Listo. Ah, bueno. Sí, sí. Fue demasiado. Creo que sí es demasiado 50. Venga, mermémosle y pongámosle siquiera 320. Agregar acá y va de nuevo. Es importante cuadrarlo antes, porque si uno lo deja así para después, después lo va olvidando a uno. Listo. Ahí yo creo que apenas es. Porque si le decimos aquí actualizan, ahí nos dice, debe ingresar todos los marcadores. Ahora sí probemos que nos esté capturando bien el pasa. Por ejemplo, en México, Paraguay, supongamos que queda 1-1 y ponemos a pasar a México. Y en Chile-Brasil, pongamos lo que queda 2-2 y dejemos pasar a Brasil. Ahora, si estos resultados ya son a, digamos, este aquí quedó 1-0 y supongamos que aquí quedó 2-1, ya si él gana, no hay necesidad de poner el pasa. O sea, así que de esto, 1-3. Así el usuario diga aquí pasa 1. Este pasa, solamente le vamos a parar bolas cuando haya empates. Si no hay empates, prima los marcadores. ¿Cierto? Estas son las reglas pues. Entonces, si le decimos aquí actualizar, vea que ya no sale. Cartón 10-23 y aquí no sale. El pasa 1 quedó en 1. Está bien. Y el pasa 2, ¿con qué valor nos quedó? Nos quedó con 2. Entonces ya estamos capturando, ya estamos capturando esos radio-button como lo necesitamos. ¿Sí o qué? ¿Logro superado o no? Teníamos liguito ahí con los radio-button que patinamos ayer un ratico. ¿Listo, señores? Ahora, vamos a hacer lo siguiente entonces. Continuamos aquí. Bueno, ya puedo cerrar eso que eso nomás lo necesitaba yo para antes de que me equivoque y empieva a modificar en el otro lado. ¿Listo, señores? Entonces, ahí tenemos ya los resultados. Bueno, entonces después, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer un programa que nos actualice los resultados de segunda ronda. Entonces, como aquí tengo actualizar ya resultados otros, voy a copiarme la lógica del que tengo por acá que se llama actualizar resultados y obviamente cambiamos los parámetros y vemos cómo opera. Digo, ya podemos reutilizar mucho de lo que tenemos arriba, de lo que ya hicimos previamente. Entonces, este que llama actualizar resultados, vamos a ponerlo por acá. En actualizar resultados, ya voy a cambiar esto a leer, lo voy a cambiar por la verdadera lógica de actualizar resultados. Ve que esto aquí me quedó mal identado, organiciémoslo, ahí está. Entonces, cuando le decimos ya vamos a llamar a este método, ya lo llamamos es actualizar resultados segunda ronda. Pongámoslo aquí. ¿Qué parámetro recibe? El cartón, listo, grupo ya no recibe por ningún lado, entonces pongámosle que esto recibe el cartón. ¿Y qué otros parámetros recibe? Ah, bueno, y también recibe vamos a organizarlo para que me quede así más bonito. Recuerden, el orden es muy importante. Vamos a decirle aquí que este señor que recibe, recibe es goles 13, seguimos con el consecutivo para no confundirnos, goles 13, golos 14, también recibe goles 15, goles 15, esto vienen en parejitas, goles 16, esto va hasta el 20, ¿cierto? goles 16, goles 17, goles 17, aquí le decimos goles 18, goles 18, goles 18, aquí le decimos goles 19, goles 19, y por último tenemos goles 20 y con goles 20. y luego los pasas, que este aquí ya está teniendo uno que se llama el pasa 1, entonces vamos a decirle que aquí tenemos el pasa 1, pasa 1, pasa 2, va con pasa 2, pasa 3, pasa 3, va con pasa 3, y por último tenemos otro que es el pasa 4, voy a ponerlo en este mismo renglón, por último tenemos el pasa 4, que va con pasa 4, esta línea me sobra, entonces tiramos este otro método que lo vamos a llamar actualizar resultados segunda ronda, entonces cuando le digamos actualizar resultados segunda ronda, voy a decirle vamos a esto de aquí para abajo no cambia, ¿por qué? él simplemente va a venir y va a tirarnos el método y después de que lo tira ya lo va a tirar, entonces después de que lo actualiza nos coloca un mensaje de configuración ¿para qué? para ya ingresar los resultados de la semifinal, vamos por pedacitos, entonces vamos a mirar este actualizarse de resultados segunda ronda, ¿de dónde nos lo vamos a copiar? pues copiemos el otro, por aquí tenemos uno que se llama actualizar resultados, entonces voy a copiarme este que es más o menos parecidito, voy a copiarme este de actualizar resultados, lo voy a poner por aquí, pero ya no le vamos a llamar actualizar resultados, sino que ya le vamos a llamar actualizar resultados de segunda ronda, entonces, ¿este qué parámetro recibe? este no recibe grupo, este de una vez se va al cartón, entonces recibimos el cartón y vamos con los goles, este empieza en goles 13, goles 14, goles 15, goles 16, goles 17, por aquí tenemos goles 18, vamos por aquí con goles 19, goles 20, y luego siguen los que pasan en caso de empate, entonces este se llama el pasa 1, vamos a llamarle a este pasa 1, a este le llamamos pasa 2, a este le llamamos pasa 3, y por último a este le llamamos pasa 4, ¿y cómo vamos a llamar el método? vamos a llamarlo igualito, actualizar resultados segunda ronda, ¿qué le pasamos? el cartón y los goles y empieza con va de nuevo, goles 13, goles 14, goles 15, goles 16, goles 17, goles 18, goles 19, goles 20, y por último vamos con los pasa, pasa 1, pasa 2, pasa 3, y pasa 4, obviamente este método me está sacando error porque ese método no existe, de una vez lo podemos plantear desde acá, le podemos decir control punto y le decimos que nos genere ese código auxiliar, ahorita ya lo vamos a ir a resolver, entonces, aquí ya le, y si funciona, si todo va bien, le decimos marcadores actualizados, si hay derrumbe, ¿qué le decimos? simplemente devolvemos el mensaje que nos devuelva al otro método, entonces vamos a irnos ahora a este método, el que dice actualizar resultados segunda ronda, aquí lo tenemos planteadito ya, entonces cuando le decimos actualizar resultados de segunda ronda, empalicemos esta línea, para que no nos quede tan larga, líneas largas no deben haber, siempre la línea debe caberme ahí en el ancho de la pantalla, yo tengo, pues como yo lo pongo al 150, pues me cabe menos, pero es mejor líneas crecer hacia abajo y no hacia lo ancho, bueno, este que llama actualizar resultados segunda ronda, ¿qué vamos a hacer? vamos a pegarnos del que diga este otro que se llama actualizar resultados el normalito, pues el de primera ronda, entonces voy a copiarme esta lógica y la voy a pegar aquí, pero venga ya analicemos los datos porque ya cambian las tablas, cuando yo le digo que voy a actualizar los resultados de segunda ronda, ya tenemos que utilizar otras tablas, venga yo les digo qué tablas tenemos, incluso yo por aquí, vamos a ir borrando todo esto y le voy a decir, empecemos a ver cómo están las tablas, yo aquí tengo una tabla que llama cel asterisco front cartón y la tabla si no estoy mal se llama pool, vamos a primero decirle usulu para que me conecte la base de datos que la tengo desconectada, esto lo dejé prendido anoche, estaba probando unas cositas, ahora sí, vamos a decirle usipool, la tabla se llama cartón otras rondas, entonces en la tabla cartón otras rondas ya tenemos ahí los resultados, que nos queda faltando, nos queda faltando colocar los goles y el equipo que pasa, ahora, antes de empezar con esta lógica, vamos a empezar a hacer un análisis de los pasas, ese pasa es válido si hay empate, si no, yo lo voy a configurar para que nos quede más fácil, yo les pregunto, estos marcadores van en parejas, el 13 con el 14, el 15 con el 16, hasta llegar al 19 con el 20, entonces le vamos a decir que pasa si los goles si los goles 13 son mayores a los goles del 14, significa que el pasabundo es es uno, entonces le decimos que al pasabundo hágalo igual a uno, si o qué, de lo contrario, si los goles del 14 son mayores a los goles del 13 ¿qué significa? ¿quién pasa? pasa el 2